Viajamos ahora al noreste de la provincia de Córdoba, a la zona de Porteña, para continuar relatando los testimonios de los usuarios PLA en sembradoras y pulverizadoras. Hoy estamos prestando el servicio a los socios de la cooperativa en sí y también prestamos servicio a terceros, ¿cierto? Estamos alrededor de unas 55.000 hectáreas este año, si no me equivoco. Pero, bueno, con el cambio de las máquinas nuevas, hemos llegado a 10.000 hectáreas más que otros años. ¿Qué máquinas tenía y hoy con qué herramientas cuentan? Y en ese tiempo teníamos una 2012, un PLA 2012 de 28 metros y teníamos un PLA 2008 también de 28 metros. Estábamos esperando una máquina nueva que nos había llegado después de que nos entrevistaron, como los tres meses, de la cual ya la entregamos. Y, bueno, ahora tenemos dos de 36 metros, mixta, completita, una máquina muy avanzada. ¿Por qué tuvieron que hacer este cambio? El primer cambio lo hicimos porque necesitábamos tener algo más grande para ser mejores prestadores de servicio que siempre lo que apunta la cooperativa. Y la segunda máquina que compramos ahora era porque tenemos que acomodarnos porque si no una pisa de una forma y la otra pisa de otra, entonces necesitábamos tener las dos máquinas iguales. Y, bueno, nos dieron bolilla y, bueno, ahí adelante estamos. Bueno, ¿y qué características tienen estas máquinas? Esta máquina es nueva. Si me podés nombrar, ¿alguno de los beneficios tecnológicos que tienen estas máquinas? Y como beneficio tecnológico tienen muchísimo, ¿no? Con lo que nosotros usamos. Y me voy a los tiempos de allá por el 2000, cuando todas las máquinas eran mecánicas y ahora ya vienen con equipos, bueno, equipos SIA, que es un equipo de seguimiento, te marca todo, tiene las horas de trabajo, te marca temperatura, todo. O sea, todo lo último en tecnología, ¿no? Y, bueno, es un ahorro económico para los productores y también, sí, para la cooperativa. Te digo que te puedes tener algún problema de unos 10 días y cuando lo detectaste, vos sabés que vas a las computadoras y ahí te dicen, mirá, en tal hora, en tal momento, y se hizo esto, esto, esto. Y, bueno, es un respaldo para nosotros y también para los productores. Contanos si lleva mucho tiempo de mantenimiento y mucho costo de mantenimiento estas máquinas. No, no tienen tanto mantenimiento. O sea, si uno no las deja venir abajo, en el caso nuestro es así, siempre se siguen. También, bueno, tenemos la gente acá que tiene muy buen servicio, que nos atienden cuando lo necesitamos y, bueno, cada vez menos, y siendo más nueva la máquina, menos problemas tenés para... O sea, que no se te vienen abajo, ¿viste? Claro, claro. ¿Qué significa tener un concesionario como Port Platan cerca, como soporte del trabajo de ustedes? Y yo siempre digo que es como tener el bar en tu casa, en el patio de tu casa, ¿viste? Te cruzas ahí, tenés el repuesto, tenés todo, la atención, acá podés venir a hablar con Julio o con alguno de los chicos de taller, con la gente de servicio, con repuesto. O sea, gracias a Dios tenés todo acá. Muchísimas gracias a vos y, bueno, que sigamos para adelante, que la Argentina camina. Yo soy ingeniero agrónomo en la localidad de Freire, provincia de Córdoba. Somos, pertenezco a una empresa tambera, que tenemos parte de agricultura y contamos con una máquina PLA MAP3 2900 para el uso propio. Hace tres años y medio, más o menos, que adquirimos una máquina PLA y es la primera. Bueno, nosotros tenemos hasta ahora una experiencia buena. Siempre la máquina cumplió su función. Nosotros, bueno, la tenemos para el uso propio de la empresa solamente, así que no prestamos servicio de terceros, así que el mantenimiento y todo lo hacemos nosotros, contando con el apoyo de por PLA. Evidentemente, es una ventaja siempre. Para nosotros es principal, o sea, cuando nosotros elegimos una máquina para comprar, lo primero que vemos es el servicio post-venta, más que nada por la atención, por la cercanía, por la disponibilidad de repuestos. Sabemos que una máquina como un polverizador, cuando sale a trabajar no tiene tiempo que perder porque hay muy pocos días, realmente agronómicamente, viéndolo desde mi punto de vista agronómicamente, los días al año que son realmente aptos para fumigar son muy, muy pocos. Así que, evidentemente, cualquier día que uno pierde, significa mucho en la producción. Y siempre que una máquina tenga el apoyo de la post-venta, le sirve a todos.